El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, se reunió con algunos trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras con el fin de conocer cuál es la problemática de la contratación del personal araucano. A ver, me he reunido especialmente con personas que tienen que ver con los temas de perforación y que tienen experiencia, que han trabajado algunos tiempos en algunas de las empresas que han impactado Arauca en estos últimos 30 años, pero que en su momento también han ido saliendo y las empresas no han ido reemplazando a esos empleados con gente que tiene influencia en la zona o que vive en la zona o que son de Arauca o que por lo menos pueden probar que tienen años viviendo en la zona. Por ejemplo, es muy fácil de probarlo porque se podría hacer con un tema de SISBEN que llevaran 5 o 6 años, hay que reglamentarlo, que tengan como probar que aquí pagan sus servicios o que tienen vivienda o que tienen arraigos en la región. Por eso es importante y vamos a exigir que se cumpla lo que está establecido en ese decreto 1668 el cual estipula que la mano no calificada tiene que ser de ese 100% de donde las empresas están operando o la influencia de la empresa y de un 30% de la mano calificada. Y de Narauca al parecer, según lo que me dicen los gremios con los que me he reunido que no se está cumpliendo en la región. El líder político manifestó que se le dará un llamado al Ministerio del Trabajo para que haga cumplir la ley. Ahí es muy importante hacerle un llamado también al Ministerio del Trabajo a donde me voy también a remitir para que ellos sean los veedores y estén, como se dice vulgarmente, encima de esas empresas verificando. Por eso, ustedes ya saben que le he pedido a Occidental de Colombia que me certifique, me oficie, me responda cuántos empleados tienen y cuántas empresas contratistas tiene la OCHI en el departamento de Arauca para verificar ese listado de funcionarios y empleados si son de la región o no lo son. Ya conocimos un caso que dejó en evidencia, el caso positivo en Arauca del COVID, dejó en evidencia que un funcionario vive en Santander. Mire, irónico, aquí yo tengo testimonios de araucanos que han ido a trabajar a Santander, a Barranca Bermeja, por ejemplo, y apenas se han dado cuenta que es de esta región o de otra región, lo sacan de allí. También denunció que la contratación de la alimentación de la Occidental de Colombia en el complejo petrolero de Caño Limón es contratada con una empresa del departamento de Casanare. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el tema de la alimentación en OCHI, en Arauca, sea contratado con una empresa del Casanare? Si aquí estamos llamando al regionalismo, pues en Arauca no podemos quedarnos a hacer la excepción. En Casanare, los araucanos no pueden ir a trabajar, ni las empresas araucanas pueden ir a trabajar en Casanare. ¿Y cómo sí aquí sí trabajan las empresas allá afuera? Hay que revisar eso. Ojo, un llamado especial al Ministerio del Trabajo, un llamado especial a la Agencia Nacional de Hidrocarbulo, un llamado especial a la ANLA. En eso me voy a proponer a trabajar. En eso me he comprometido con el gremio que me he reunido hoy, que es con el gremio de perforación del departamento de Arauca. La reunión fue improvisada en la plazoleta de la Asamblea Departamental, donde escuchó a varios trabajadores y trabajadoras de estas empresas petroleras. Gracias. 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 Gracias.